Abre tu Biblia el libro de Romanos capítulo 8 Capítulo 8 es el capítulo de la victoria del creyente Capítulo 7 es el capítulo donde se ve la naturaleza humana Y las batallas de los creyentes Pero el capítulo 8 es una vida en el espíritu Donde tú puedes en el nombre del Señor Vivir una vida en victoria 8 capítulo 8 verso 19 Porque el anhelo ardiente de la creación Es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios Porque la creación fue sujeta a vanidad No por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza Porque también la creación misma está libertada de la esclavitud de corrupción A la libertad gloriosa de los hijos de Dios Libertad gloriosa eh Porque sabemos que toda la creación gime a una Y a una está con dolores de parto hasta ahora Y no solo ella sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción Adopción La redención de nuestro cuerpo Padre en el nombre de Jesús danos palabra ahora Quita todo estorbo y danos revelación En el nombre de Jesús Dame de nuevo para hablar la palabra a tu iglesia Señor que mi mente esté receptiva Al cielo a lo que tú estás hablando a la iglesia Si quieres hablar algo nuevo o algo diferente Lo puedes hacer porque yo soy boca dispuesta que hables En el nombre de Jesús amén La manifestación de los hijos de Dios Hoy día lo que la iglesia necesita es manifestar Que hemos conocido al Señor Pero para que yo pueda manifestar que realmente Dios está conmigo Primero tengo que nacer Primero tengo que ser adoptado hijo de Dios Y tener la convicción de que tengo un padre Y que le digo Abba padre Él es mi papi Tengo cercanía con él Fui adoptado Tengo identidad Y el diablo no va a robar lo que Dios me ha dado Aunque vengan circunstancias adversas Yo voy a permanecer porque soy hijo de Dios Juan 1.11 dice A lo suyo vino y los suyos no le recibieron Verso 12 Más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad o poder De ser hechos hijos de Dios El verso que sigue está poderoso Los cuales no son engendrados De sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios Fuiste engendrado por Dios Tú eres un hijo de Dios Papá y mamá se encontraron Nació este joven Este muchacho Pero realmente yo nací Cuando Cristo entró a mi corazón Y a partir de ese momento Soy un hombre espiritual Aunque tengo oídos físicos Yo tengo oídos espirituales Aunque tengo una mente natural Tengo la mente de Cristo Y así Cada sentido físico Tiene un sentido espiritual Hay olfato espiritual ¿Usted ha olido algo? ¿Espiritualmente hablando? Sí Esto huele a mal O esto huele a gloria O esto huele a corrupción Hay olfato espiritual En la vida de un hombre espiritual Somos hombres espirituales Iglesia Nacido de nuevo Ya no Vivamos en la carne No solamente estoy hablando de pecado Pecado en la carne O pecado De ese pecado bultoso Sino puede haber un pecado De que yo vivo en la carne Porque vivo en mis emociones En mis sentimientos No en el espíritu ¿Sí? No estoy percibiendo Las cosas espirituales Sino que ando En mis emociones En mis sentimientos En lo que siento En lo que veo Y eso claro Me lleva al pecado Porque me lleva a la incredulidad Pero nosotros somos llamados Hijo de Dios Porque fuimos Adoptados ¿Se acuerdan? Cuando Jesús fue Bautizado Salido del agua Se oí una voz del cielo Que decía Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia Esa es una afirmación Este Él Jesús Es mi hijo amado Y esa afirmación Sirve ¿Por qué? Cuando Jesús fue tentado En Mateo 4 En una de las tres tentaciones Satán le dijo Si eres hijo de Dios O sea Dúdale que eres hijo de Dios Y a toda la creación Que ha nacido de nuevo O sea nosotros El diablo Nos tienta De esa manera Si eres hijo de Dios ¿Por qué estás sufriendo? ¿Por qué te dio COVID? Si eres hijo de Dios ¿Por qué tienes problemas financieros? ¿Por qué tienes esto? Te quiere tentar Para que tú dudes De la adopción ¿O por qué tienes esas guerras En las noches? No puedes dormir Si Porque hay guerras Esa es la realidad Si hay batallas Pero recuerda Somos Adoptados Hijos de Dios Somos hombres espirituales Ahora Tenemos que entrar En esa dimensión Ese es el punto En una ocasión Yo estaba orando Por muchos meses Por un asunto Familiar Ahoré Ayuné mucho 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 Hasta bajé de peso ¿Qué tienes? Pues estoy en la batalla Así nomás te digo No te voy a platicar Crisis Porque no es mi estilo Yo te platico Que estoy en batalla Nada más No voy a quejarme Es una edición Que tomé hace años No voy a quejarme Voy a confiar en Dios Y en la oración Que estaba haciendo Llegó el momento En que yo experimenté Algo Que nunca había experimentado Cuando estaba orando Yo entré En una dimensión Diferente De veras Dije mi esposa Yo entré en algo Estaba orando Y de pronto Traspasé una barrera En la oración No sé cómo explicártelo No te lo sé explicar Pero yo entré En otra dimensión En el espíritu No sé cómo explicarlo Después tuve sueños Y así cosas Sueños como Del asunto que yo oraba Y Dios me reveló Que ya yo caminaba Sobre las aguas En ese sueño Y me mostró la persona El nombre y todo Entonces dije Gracias Dios Pero yo sigo orando Porque quiero ver La obra completa ¿Por qué cuento esto? Ah Porque el hombre espiritual Cuando ora Puede entrar En una dimensión Sobrenatural Aunque es natural Para el hombre espiritual Pero es sobrenatural Porque andamos Muy acostumbrados A andar en la En la carne No estoy hablando Que estás en pecado Sexual O que andas matando Robando No En la carne Es que vives En tu naturaleza Pero Dios quiere Que tú vivas En lo sobrenatural De Dios Me gusta ver un programa En la tele En la En la En YouTube De un hombre Cristiano Mesiánico Y no lo veo Muy seguido Pero son 20 minutos Y aprendí también Ahí que 20 minutos Me edifican Tanto Como si fueran Ahora Son puros Testimonios De cosas Sobrenaturales Es sobrenatural Se llama el programa Entonces Este Digo Ay señor Yo también lo quiero Porque siempre El que predica Ahí o el que enseña Porque no es tan Religioso el asunto Dice Tú lo puedes tener Está al alcance De todos La vida espiritual Está al alcance De todos nosotros Solo que estamos Muy metidos En el capítulo 7 De Romanos Ya lo leíste Miserable de mí Quien me librará De este cuerpo De muerte Y estamos Enfocados En lo que no puedo Resolver En los problemas En el pecado Que no he podido Vencer Cuando Vete al capítulo 8 Verso 1 Que dice Ahora pues Ninguna Condenación Hay Para los que están En Cristo Jesús Los que no andan Conforme a la A la Carne Sino conforme Al Espíritu Con letra mayúscula Es Espíritu Santo La persona La tercera persona De la Trinidad Del Espíritu Santo Que no es una Fuerza activa Que no Él es Dios Es una persona Con sentimientos Con voluntades Dios Y Él habita En tu corazón Romanos 8 Verso 15 Dice Pues no habéis recibido El espíritu De esclavitud Para estar otra vez En temor Sino que habéis recibido El espíritu De adopción Esa palabra Es importante Por el cual Clamamos Abba Padre Un espíritu De adopción Soy adoptado Esto me da El derecho De participar De la herencia De mi papi Eterno Celestial Él tiene recursos Para ti Están a tu alcance Le pedí a Jorge Que dé el testimonio No sé si venga hoy Pero Jorge Estuvo hospitalizado Por COVID Estuvo orando Porque estaba En medio De dos entubados Y Él estaba Clamando a Dios Dios Yo no quiero Que me entuben Yo quiero vivir Dame dos pulmones Nuevos Estoy batallando Dame dos pulmones Nuevos Manda Mándame un ángel Con dos pulmones Nuevos Pues Dios Le mandó El ángel Con dos pulmones Nuevos Llegaron Los pulmones Transparentes Él vio cuando venía del cielo Y Pum Entraron a su cuerpo Está vivo Ya vino la semana pasada Aquí a la iglesia Oye ¿Por qué no me dijiste Da testimonio en la iglesia? Le contó mi esposa Pero yo no lo he dejado Párate Jorge Pasa Da el testimonio Porque algunos no creen En el poder de Dios Tan como aquellos que Estaban en la tierra Y Lázaro estaba muerto Oye Que vaya Que les pedí Que si existe la gloria O el infierno Aunque vaya Lázaro No le van a creer El rico Y Lázaro Amada iglesia Espíritu de adopción Dice verso 16 de Romanos 8 El espíritu mismo Da testimonio A nuestro espíritu De que somos hijos de Dios Si tú dudas Si tú dudas De tu adopción Quiere decir Que tú no has sido adoptado Solo te apuntaste Para que te adopten Pero no has sido adoptado No estás apuntado En el libro de la vida Aunque quieres Pero tú no estás Porque tú no tienes La convicción No has tenido La fe suficiente Para creer Que Dios te perdonó Tus pecados Y que ya te limpió Y que te acepta Y que te ama Y que te abraza Y que eres Él es tu padre Y te ha perdonado Porque yo me siento Tan bendecido Por mi padre Me siento tan seguro De ser hijo de Dios No perfecto Pero si un hijo de Dios Y eso es importante No hablo de coco guay Hablo de convicción El espíritu mismo Da testimonio A nuestro espíritu De que somos hijos de Dios Si hijos también herederos Herederos de Dios Coherederos con Cristo Si es que padecemos Juntamente con Él Para que juntamente con Él Seamos glorificados Y luego el verso que sigue Romanos 8, 18 Pues tengo Por cierto Que las aflicciones Del tiempo presente No son comparables Con la gloria venidera Que nosotros Ha de manifestarse Dios quiere que Su gloria sea manifestada En nosotros Por eso el tema es La manifestación De los hijos de Dios Otra versión dice La revelación De los hijos de Dios Es decir Se está manifestando Algo Que revela Una diferencia Entre un hijo de Dios Y un impío Un hijo de Dios Y un aficionado Por Cristo Aguas ¿Qué es eso? Un aficionado Va al Estadio Tamaulipas Échale Y le echa porras Al equipo Jaiva Brava O como se llame Ni sé cómo se llama Disculpen Tranquilo Tú sigue con tu Con tu equipo No hay problema No es el tema Pero Ese aficionado No hace nada Para ayudarle A meter el gol Que está Pateando Al Hugo Sánchez Que está ahí O al Messi Ya estoy hablando De gente Bueno Messi está vigente Hugo ya no Pero no hacen nada Solo son aficionados Ahora Échale ganas Tú puedes Así gente Aficionado 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 Pero Dios quiere Que seas Un hijo Que participa Colabora En su reino En la extensión De su reino Porque eres sal De la tierra Luz De este mundo Eres un faro En medio De la oscuridad Tú eres un faro Que alumbra Donde hay tinieblas Efesios 5 8 dice Porque en otro tiempo Eras tinieblas Mas ahora Soy luz En el Señor Andad Como hijos De luz Y ahí Se manifiesta La gloria De Dios En tu vida Se debe De notar Sin que hables De que tú eres Un hijo de Dios En que En tu conducta En lo que expresas En lo externo Porque adentro Ha habido un cambio En tu interior Tú fuiste Engendrado Como un hijo De Dios Tú eres un hijo De Dios No de voluntad De varón O de carne No, no No de una relación Sino una relación Con el cielo Es algo espiritual La mente natural No lo capta No lo entiende No lo percibe No recibe eso Pero los hombres Espirituales Con una mente De Cristo Viene la revelación Ay Señor Soy hijo de Dios Por tanto Lo que vivo en la carne Lo vivo en la fe En el hijo de Dios El cual mi amor Se entregó por mí O sea Estas aflicciones Que paso en la tierra Son temporales Voy a resistir Y voy a clamar Por las promesas De Dios Y las voy a obtener Y si no Obtengo la gracia Para soportar Y resistir Hasta que A ti te plazca Hacer en mí Lo que quieras hacer Porque Así es Uno ora A veces por tiempos Y tiempo Más tiempo Más tiempo Más tiempo Y Señor Pero yo te estoy orando Te estoy creyendo Si pero estoy trabajando Contigo Aguanta Espera Ya vendrá Sin duda vendrá No tardará Habacup 2 Ahí dice Va a ser justo Por la fe Y mira Iglesia Me gusta este pasaje De Isaías 60 Dice Levántate Y resplandece Porque ha venido Tu luz Y la gloria Del Señor Ha nacido Sobre ti La gloria De Dios Está sobre La iglesia Pero como Porque la Biblia Lo dice La Biblia Habla de una Iglesia gloriosa En el libro De Efesios Capítulo 5 Habla de esa Iglesia Capítulo 5 Verso 22 Al 33 Lo lees En casa Habla de que Jesús consiguió Una iglesia Y esa iglesia Es gloriosa Iglesia Tienes que levantarte Porque el mundo Gime Por la manifestación De los hijos De Dios Acuérdense Cuando estaba Israel Esclavo en Egipto Ellos gemían Clamaban a Dios Dios Libéranos De la esclavitud De la opresión De Egipto No soportamos Más Y Dios Oyó el clamor Vio Y oyó Y mandó A Moisés Para liberarlos Aquí vino Cristo Más que Moisés A liberarnos Pero la tierra Está esclava Y que crees Tú Eres el instrumento De Dios Para traer libertad A los cautivos Tú Porque tú eres Parte del cuerpo De Cristo Estás conectado A la cabeza Que es Cristo Tú eres Un discípulo No eres Un aficionado Eres un Protagonista De la obra De Dios En este tiempo No voy a preguntar Pero casi Levanto 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 Los protagonistas Para la gloria De Dios Los discípulos Está más bíblico ¿Verdad? Los discípulos Los colaboradores Los siervos Los doblos Los esclavos De Jesús Por eso estamos Trabajando Para esclavos De Jesús Para mostrar A este siglo La gloria De Dios La verdad En este tiempo De oración He aprendido Tanto De los siervos De Dios Que se conectan De otros lugares Uno de ellos Dijo Yo le pregunté Bueno Ahora por Europa Si ok No Europa Es un hielo Un hielo Donde hubo fuego Hoy es un hielo Hay muerte espiritual En Europa Pero vamos a cambiar Eso Con oración Vamos de aquí Para allá Porque yo fui Bendecido O soy bendecido Aún hoy Por el testimonio Por la luz Por la sal Que fueron Esos hombres de Dios Como Evan Roberts En Gales En 1903 4 2 Por ahí Este era un joven De 26 años Que estuvo orando Por muchos años Por un avivamiento En Gales Y un día De repente Cayó el Espíritu Santo Y no se fue Se quedó Habitando Permanentemente En esa congregación Y el oró Una oración atrevida Señor Cierra La boca Del infierno Por seis meses O algo así Oró Y Dios Cerró la boca Del infierno Porque la gente Se convirtía Por así Como yo deseo Así Se convertían Se convertían La gente En la madrugada Se levantaba Con convicción De pecado Ay Señor Soy un pecado Un bandido Estoy robando Estoy adulterando Etcétera Serios Pecado X Se levantaban Ahí Limpiaban las lagañas Estoy inventando Entonces ya Es un poco de Para que pongas atención Se iban a la iglesia A las dos Tres de la mañana A buscar al Señor Y caían Al llegar a la puerta ¿Qué te pasa? Es que pequé Cometí adulterio Y gritaba el nombre De la persona Confesaba el nombre De la otra Amante No gritaban Públicamente Dígame usted Eso es valentía Eso es convicción Soy pecador Me arrepiento Caían de rodillas Ese es un avivamiento Claro Hay milagros También Pero el mayor milagro Es la conversión De las personas Nuevos nacimientos En seis meses El registro público Registro civil Donde apuntan Los niños que nacían Había Su madre Ah hijo Pues hijo Fuera el matrimonio Bajó eso Ay Puros casados Se registraban hijos De casados Ya no hijos De amantes ¿Por qué? Porque había Un impacto Una manifestación De los hijos De Dios Con luz En sus vidas Con transformación Con adopción ¿Qué pasó? Se apagó el fuego Hoy hay cenizas Dijo otro pastor De América Que no nos pase Lo mismo Yo he pensado Lo mismo Iglesia Hay unos macro Macro auditorios De diez mil Quince mil Miembros Diez mil Quince mil Butacas Miembros Son cuarenta Cincuenta mil O cien mil Miembros Hay iglesias En Latinoamérica Que tienen cien mil Miembros Cada semana Se sientan cien mil A las sillas O sea Hay reuniones De quince mil Por el número De cien mil O ochenta mil O Conozco uno Que tiene cuarenta mil Contaditos Por número Nombre y todo O sea Real el conteo Pero Que no ocurra Que en los próximos años Solo sean Museos Esos lugares Y que los cristianos No aparezcan O solo tengan El apodo De cristianos Porque en Europa Disculpa Hay gente Con el apodo De cristianos Y son más Mundanos Que los propios Mundanos Le dijo un pastor Ayer hablé con un pastor Y dice No Me dijo algo Dice No aquí No no Yo quiero una iglesia De Cristo Porque yo puedo juntar gente Dice Música Y va a llegar gente Pero Necesitamos conversiones Nuevo nacimiento Gente adoptada Gente nacida de nuevo Quiero decirles Que hay denominaciones Que cuando nació Ese movimiento Voy a llamarle así Era auténtico De un hombre Que yo admiro mucho Porque fue un hombre Que escribió un montón De himnos A caballo No había carro Viajó a Estados Unidos Predicó En avión tampoco Sin en barco Y es un hombre Que dejó mucho Para la obra de Dios Mucha enseñanza Para mí me inspira A mí me está A mí me sigue inspirando Ese varón Es de allá de Europa Es de Inglaterra Creo Sí Inglaterra Y su movimiento Hoy Es un movimiento Que yo creo que Me causa dolor Porque Es tan Es tan peor Que otro movimiento Que usted conoce En el mundo entero Se casan entre Hombres con hombres Mujeres con mujeres Aceptaron todo eso Quieren cambiar la Biblia Que ya está obsoleta Como dijo aquel Como dijo por ahí La cebolla Que quería cambiar la Biblia Chile, tomate, cebolla y papa Acuérdense Entonces Mi esposa se captó El chiste Alguien dijo Que ya la Biblia Estaba obsoleta No señores Es el libro Más actualizado Pero ese movimiento Que nació bien De un hombre Auténtico Los que siguieran No fueron auténticos Al paso de los años Se divirtió Lo igual Y lo mismo que la iglesia Primitiva Año 312 13 Y más adelantito Corrupción total En la iglesia Pero el tema es otro El punto es Que se apagó El fuego Y nosotros queremos Encender el fuego Aquí No queremos Solo asistentes En la iglesia Queremos cristianos Verdaderos Discípulos De Jesús Esa es la meta Y usted dice Yo no soy tan Pues póngase Póngase a cuentas Con Dios Porque Jesús Viene pronto Póngase a cuentas Ya Ya De ya De ya Si no está seguro De su paternidad Ahora mismo Ya puede ser Gritar si gusta No hay problema No, no Eso no lo hace El hombre Lo hace el Espíritu Santo Porque ese hombre Que llegó A esa iglesia Y clamaba Y gritaba Y arrepentido Fue Dios No fue el predicador No fue por insistencia El predicador No, que Dios me libre Aunque soy insistente ¿Verdad? Disculpa Pero Yo quiero que el Espíritu Santo Sea el que Trae la convicción Como lo hizo conmigo Lo hizo conmigo Oye Raúl Es un pecador Ay si señor Arrepiéntete No me lo dijo Un predicador Me lo dijo el señor Ah Entonces le dije Estamos orando por esto Ahora va de aquí Para allá El avivamiento ¿Listo? ¿Listo? Va de aquí para allá Ellos sembraron en nosotros Hoy estamos recibiendo Estamos disfrutando Aún lo que ellos sembraron En sus oraciones Hace más de 100 años El movimiento se apagó Pero acá Se encendió En Latinoamérica Ahora América O México Me apunto México Va para allá A llevar ese mover de Dios ¿Cuántos lo creen? No todos lo creyeron ¿Qué onda vas a ir Si no tienen ni para ir Aquí a A México Sale bien caro el pasaje Ahora Vamos a ir Porque Dios provee Y si no vamos por internet Totalmente gratis O sea La gente va a recibir La palabra de Dios Me dijo Alguien dijo Acá el Dios Es el dinero Acá el Dios Es el dinero La gente trabaja mucho Porque quiere vivir bien Es su Dios Dejaron al Dios Verdadero A un lado Pero América Lo que tiene Es religión Me dijo eso Si es cierto Yo he escuchado De países Nicaragua Por ejemplo Tiene el 50% De cristianos Honduras No se cuanto Pero andan por ahí Argentina También andan Muy bien En números En cuanto a estadística De cristianos México anda mal En cuanto a estadística De cristianos Solo Según la estadística Marca 6, 7% De ahí falta despulgar Cuantos quedan El 93, 94% Ni siquiera confiesa Jesús es mi Señor Tiene religión Y cristiana ¿Me entendió? Las comillas Tenemos que trabajar Por la manifestación De los hijos de Dios Tú eres ese hijo Oye pero es que Y los cinco ministerios Gloria a Dios Por ellos Jesús Puso cinco ministerios Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y maestros Que están para edificar El cuerpo de Cristo Pero la iglesia Somos nosotros Ellos también Claro por supuesto Estoy en la lista De pastores Pero Nosotros Yo me cuento Como un hijo De Dios Soy responsable De proclamar A Jesucristo No solamente Los que Tengan Ese encargo Todos nosotros Te lo demuestro En la Biblia Marcos Capítulo 16 San Marcos 16 Verso 15 Y les dijo Id por todo el mundo Y predicar El evangelio A toda criatura El que creyera Y fuere bautizado Será salvo Más el que no creyera Será condenado Y estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán de las manos Serpientes Si vivieran Cosa mortífera No les hará Daño Sobre los enfermos Impondrán Sus manos Y sanarán En el verso 17 Me lo pones Estas señales Estas manifestaciones Seguirán a los que Creen Ya lo he dicho antes aquí No dice a los pastores Por fe ve ahí en la pantalla A los pastores A los apóstoles Dice a los que Creen Estas tú ¿Cuántos creen en Dios? Está en ti entonces La responsabilidad también La traes Te la paso Te comparto A los que creen En mi nombre O sea tú En el nombre de Jesús Vas a echar fuera demonios Hablar otras lenguas Sanar enfermos Etcétera Todos los milagros En el nombre de Jesús Tú los vas a hacer Dios los va a hacer A través de tu vida Para que sea más Más específico No porque Dije una herejía Algo así No Dice A los que creen Si todos entendemos esto Y empezamos a trabajar Como la hormiguita Trabaja O sea todos Diligentes En lo que Dios nos llama Que nos dura esta ciudad En cuánto tiempo Se convierten todos Lucy siempre está Predicando la palabra Siempre Ah es que es evangelista Espérame Tú también puedes serlo Solo ocupas algo Llamado pasión En tu corazón Compasión Pasión Misericordia Por la gente Si no tienes misericordia Que te importa La gente que se vaya al infierno Pero si tienes el amor De Dios La compasión Y la misericordia en ti A ti te importan Esas almas Que están yendo al infierno Porque tú no vas a dejar Hablarle a una persona No porque está en cama A punto de morir Ay si acepto No Una persona bien paradita Sana Completamente Le tienes que hablar de Cristo Ahora Y hablarle la verdad Tienes que arrepentirte O vas al infierno Ay Es que la Biblia lo dice No te estoy Mira aquí está Si no crees Vas al infierno Con toda incredulidad Porque no porque tú no creas No existe el infierno Es chiste real A los que creen Esta orden La dio A sus discípulos Y ellos Obedecieron Voy a hablar de un hombre Llamado Felipe Que era un Diácono No ostentaba Apostolado Un diácono Un diácono es una persona Un servidor En la iglesia Alguien que sirve las mesas Alguien Que Tiene un testimonio Eso es importante Tiene un testimonio Tiene el Espíritu Santo Y tiene sabiduría de Dios Tres cositas tenían esos Que escogieron Resulta Que la iglesia Empezaba a crecer Crecía 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 Y los apóstoles No se daban abasto Que bonito verdad Ay llegaba tanta gente Que hacemos Pues Ay ay ayúdame Entonces Empezaron Hechos 6 Uno En aquellos días Como creciera el número De los discípulos Hubo murmuración En los griegos Contra los hebreos De que las viudas De aquellos Eran desatendidas En la distribución diaria Entonces los doce Convocaron a la multitud De los discípulos Y dijeron No es justo Que nosotros Dejemos la palabra De Dios Para servir a las mesas Busquen pues Hombres Bueno hermanos De entre ustedes A siete varones De buen testimonio Ahí está la característica De un siervo Buen testimonio Número uno Para servir Dos Lleno el Espíritu Santo Que sea bautizado En el Espíritu Santo Que hablen lenguas Que esté lleno De fuego de Dios Número tres Que tenga sabiduría Claro una cosa Impacta a la otra A quienes encarguemos Este trabajo Entre ellos Estaba Felipe Esteban Que murió a pedradas Un hombre Con mucha sabiduría También Lleno de compasión Esteban Esteban era un hombre Que Mis respetos para Esteban Tenía cara de ángel Dice la Biblia Sabiduría Y valentía Y lo mataron a pedradas Ese fue otro diácono Que también murió Pero Felipe No murió Ese Dios le dio la gracia De seguir predicando Porque Dios así es Él sabe lo que hace Con cada uno de nosotros Y resulta que Felipe En el capítulo 8 En el verso 4 Dice Pero los que fueron esparcidos Hubo persecución Los que fueron esparcidos Iban por todas partes Para Anunciando el evangelio Felipe descendió a Samaria Y les predicaba a Cristo Y la gente unánime Escuchaba Atentamente Las cosas que decía Felipe Oyendo y viendo Las señales que hacía Había señales En este varón Porque había señales Me paro tantito ahí Una razón Las señales vienen Y tú estás lleno Del Espíritu Santo Las señales están Están en ti Dios A ti te van a seguir Oye pero Tal Si está bien También le siguen a él Pero también A ti te van a seguir Lo crees Pero no tengo televisión No ocupas Solo ocupas pasión Espíritu Santo Llenura Unción Aceite 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 Unción Presencia Unción Felipe estaba ungido Llegó a Samaria Empezó a predicar Milagros Prodigios Dice En 8.8 Así había gran gozo En aquella ciudad El ambiente cambia En una ciudad Cuando un hombre Se para Y manifiesta El poder de Dios Porque le creyó a Dios Porque ha estado La intimidad Con Dios La intimidad Ustedes saben Los casados Produce vida La intimidad Produce hijos La intimidad Con Dios Va a traer vida A una ciudad Tu entrega A Dios Puede marcar El destino De esta ciudad La otra Y la otra Son tres aquí Y la otra Brincando al charco Pueblo viejo Está contado Y para allá Esteros Y más allá Y hasta lo último En la tierra Tu entrega a Dios Va a ser una bendición Para este mundo perdido Felipe es un ejemplo Él oía la voz de Dios Y Dios activó ángeles Con él Y dice la escritura Verso 26 Un ángel del Señor Habló a Felipe Diciendo Levántate Ve hacia el sur Por el camino Que desciende De Jerusalén A Gaza El cual es desierto Ve para allá Iba un hombre En un carro Era un etíope Eunuco Manejaba las finanzas De una reina Si Entonces Iba leyendo un rollo Isaías 53 No había Biblia Acuérdate Un rollo Y para que Un rollo Era Se requería recursos Bueno Él tenía recursos Entonces Le habla el Espíritu Santo A Felipe Otra Otra parte Que quiero decir Verso 29 Y el Espíritu Dijo a Felipe Acércate Y júntate Ese carro Le habló el Señor Felipe obedece Le pregunta ¿Entiendes lo que él es? ¿Cómo? Si nadie me explica Aquí está uno Que te va a enseñar No dice eso Pero empieza a hablarle Le explica de Cristo La obra de Cristo Y el eunuco Capta Dice Le cae revelación Dice Oye ¿Qué impide Que yo sea bautizado? Ya creo en Jesús Creo que Jesús Es el Hijo de Dios Bueno Felipe le dijo Si crees Bien puedes Dijo el Si Yo creo que Jesús Es el Hijo de Dios Para en el carro Frenaron el carro Rechinaron las llantas Del carro No, no Si tenía llantas del carro Eran caballos Se paran Se bajan Bautizan Bautizan Al eunuco Y viene otro milagro Verso 39 Este me gusta mucho Lo quiero ver Lo quiero vivir Dice Cuando subieron del agua El Espíritu del Señor Arrebató A Felipe Y El eunuco No le vio más Y siguió gozoso Su camino El gozo Es producto De la entrega a Cristo Una persona sin gozo Debe de preguntarse Tengo a Cristo Nací de nuevo Pero el punto No es el gozo El punto es El arrebato Dios traspuso A Felipe ¿Cómo es eso? Vamos a tratar De entenderlo Yo lo quiero vivir Aunque no lo entienda Fue llevado de ahí A otro lugar En el espíritu En un En un momento así En un chasquido Paz Ya está en otro lado Y predicando Pero Felipe Se encontró De pronto De un lado Se encontró en otro En Azoto Allá Azoto Ahí llegó Y Pasando Anunciaba el Evangelio En todas las ciudades Hasta que llegó A Cesárea Oye esto es para Aquellos tiempos Nada más No es para hoy La Biblia Es el libro más actualizado Es presente Hoy Es para hoy Recientemente Un hombre De Dios No recuerdo el nombre Es gringo Es americano Pero era un Un hombre Islámico Era un Sí Seguía el Islam Bueno Se convirtió A Jesús Y es un predicador En una noche Estaba Dormido en su casa Despierta Y se encuentra Sus manos Mojadas Con agua ¿Qué me pasó? ¿Por qué estoy mojado? Se para Curioso Va al baño En su habitación Abre el baño Y ve el lavabo Completamente seco Qué raro ¿Dónde agarré agua yo? Y yo estaba Dormido Y en eso estaba Cuando Le entra una llamada Rin Hola En inglés Hello Así como en inglés Bueno en inglés Hola Dice Pastor ¿Dónde está? Pues en mi casa ¿Dónde crees que esté? Pastor Pero si usted se acaba De meter al baño ¿A quién van? ¿Cómo? Bangladesh Pastor No puede ser Usted acaba de predicar En Bangladesh En la iglesia Predicó Ahorita acaba de predicar Y yo le voy a llevar A comer A cenar Y al hotel Pero usted dijo Aguántame Voy al baño Espérame Se metió Y no sale Le hablo Y le hablo Y no sale ¿Qué le pasó? No te entiendo Yo estoy en mi casa ¿De quién no he salido? No Yo tampoco entiendo Pastor Pues si ¿Cómo va a estar Usted en su casa? ¿Y en qué se va a ir A su casa? Si el avión Lleva su tiempo Bangladesh Contra Estados Unidos Pues yo me imagino Que son Mínimo 12 horas Más Más El tiempo Que se pierden En los aviones Y que le montas Al caballo No puede ser Entonces Ah Ahora entiendo Mis manos Están mojadas Porque yo estoy Predicando En Bangladesh Ahorita Y las manos Mojadas Es la evidencia Que Dios me da De que Si estuve allá Como Felipe Fue a Soto En un instante Paz Es para hoy Pastor Tengo la nota De su predicación Yo apunté Su predica No sé si la grabó ¿Verdad? Pero eso sería Excelente Mire y le mando El video No está en YouTube Ahorita está saliendo Allá Al otro día Le llega La ofrenda De la madrón Ofrenda A la iglesia Allá va La ofrenda Pastor De su predicación Pues yo ni fui Si fue Pero como fue Él no supo Él no se acuerda Él no soñó Él fue Eso está raro Es una locura Es real ¿Se acuerdan? Cuando Pedro Estaba preso La iglesia Oraba Fervientemente Para terreno Entonces De pronto Un ángel Va y saca Pedro de la cárcel ¿Se acuerdan? Y los guardias Según cuidándolo ¿No? La puerta cerrada Con candado Y al otro día Pedro está predicando No puede ser Está en la plaza No Espérame Si está encerrado No, no está Está acá Pero como se salió Porque Dios puede Hacer que uno Traspase esas paredes Para Dios No hay imposibles Recuerda Es imposible Todo es posible Para Dios Todo es posible Para Dios Eso lo hace El Espíritu Santo No hay poder humano Que haga eso No hay poder humano Eso es Claro La mente natural No lo entiende Y está loco Son mentiras Y sea lo que sea Yo creo La Biblia Eliseo Perdón Elías Elías Fue llevado al cielo Un carro de fuego Zaz El otro Cachó el manto Enoch Fue llevado al cielo Y escuché otro testimonio Otro varón también Estaba en su casa También dormido También dormido Voy a aprovechar Hoy en la noche Entonces Despertó Y se encontró Con traje Lleno de hojitas Y tierra ¿Qué me pasó? No Nada Que esa noche Fue a predicar A África En un lugar En una comunidad Donde había No me acuerdo A veces Si no recuerdo bien Cómo fue la historia Porque ya tiene tiempo Lo voy a buscar Lo voy a buscar Está en YouTube Pero tiene la evidencia De que fue a predicar A otro lugar Sin salir de casa Yo quiero hacer eso ¿Por qué? No voy a ahorrar Boletos de avión Viáticos Cansancio Pero eso lo va a hacer El Espíritu Santo En ti Si él quiere Si considera Que tú eres la persona Indicada Porque Pero yo lo voy a pedir Usted Yo sí Lo que ya Lo que sí Gracias a Dios Ya hice Pues predicar Pero no me acuerdo Le prediqué a alguien De noche O sea en un sueño Pero yo no soñé Que le prediqué Yo solamente le prediqué Y aquel soñó Es todo Más de una vez Pero eso sí ha ocurrido Pero no he ido O sea es un sueño Diferente Es diferente Una vez Recuerdo hace muchos años Me dijo una persona Que era nueva Grupo de casa 2001-2002 Soñé que orabas por mí Raúl No era pastor Tenía un problema Y clamabas Clamabas Y soñé eso Hoy estaba en mi casa Ronqui-ronqui Yo no soñé nada Otro día Llegó un varón aquí Que no ha venido Tengo que buscarlo Pastor anoche soñé con usted Traía su camisa De cuadro morada Que ya no la uso Ya la regalé Creo No soñé usted Con esa camisa Que me decía Vente a la iglesia Y que cree Aquí estoy Ya no faltes Hijo mío Ya no faltes Espero que vuelvas a soñar Con otra camisa Porque no ha venido ¿Cuántos creen En lo sobrenatural De Dios Debe ser natural Para nosotros Porque somos Del espíritu Somos nacidos De nuevo Cristo Vino como hombre La Biblia lo aclara No caminó Sobre las aguas Pedro No caminó Sobre las aguas Jesús hizo milagros Impresionantes En su vida Pero vino como hombre Pero un hombre espiritual Totalmente conectado Con el Padre Identidad Te da confianza Y te da La convicción De poder recibir Lo que Dios dice Que tú puedes poseer Ponte de pie Porque el tiempo El reloj no se paró Pero en el cielo No hay reloj En el cielo Hay eternidad Por eso que Dios Puede ser algo Te lleva a una dimensión Del cielo Puede ser contigo En un instante Muchas cosas Te puede llegar a predicar África, Asia Y donde el quiera Yo creo Que en los últimos tiempos Estamos viviendo Y que hay ya dolores Principio de dolores De parto Y que la tierra Está gimiendo Yo creo Que vamos a ver A partir de ya Esas cosas Sobrenaturales En nuestras vidas Yo me apunto Yo creo Que va a haber Gran obra Y cosas Tremendas Créelo Hay un hombre Que a los 70 años Empezó su ministerio 70 años Y escuché Un hombre De 60 años Tiene una iglesia Va a comenzar Otra iglesia Y conocí Un hombre Que ya murió A los 70 Comenzó una televisión Y está funcionando En todo el mundo En más de No sé cuántos países Para mí Es la que más alcance Tiene hoy día Creo a Dios Le cayó todo Los recursos Le llegaron Solo ocupamos Función ¿Cómo está la vasija? ¿Cómo está el depósito? Ese fue el mensaje Que mandé por la mañana ¿Te llegó el depósito? Digo ¿Te llegó el mensaje? ¿Te llegó el mensaje Que mandé Solamente si me había brincado Alguien? Porque yo mando difusión Si no me registras No llega la difusión A tu celular Porque yo mando Mando 250 en cada tiro Si Entonces Dios va a orar Iglesia Pidas a Dios Ese aceite Esa unción Si tú sigues leyendo Romanos 8 Vas a encontrar Romanos 8 26 Dice que el Espíritu Habla de que Voy a leerlo Puedes empezar a cantar Betsy por favor Porque el tiempo Se me está yendo De igual manera El Espíritu Nos ayuda A nuestra debilidad ¿Qué hemos de pedir Como conviene? No lo sabemos Pero el Espíritu Mismo Intercede Con Gemidos Otra vez la palabra Gemidos Indecibles Aquí En este capítulo Vienen tres veces La palabra Gemidos Tres veces La palabra Gemidos Padre en el nombre De Jesús Queremos lo sobrenatural En nuestra vida Queremos La unción Del Espíritu Santo No quiero cenizas En mi vida Quiero fuego Ardiendo En mi corazón Quiero vida Soy tu hijo Señor Heredero Y coheredero El Espíritu Me da testimonio Fui adoptado Hijo de Dios Bendito Bendito Los sedentos Pues su ser Saciará Llena hoy Mi lámpara Señor Con aceite De tu Espíritu Para poder Proclamarte Y testigos Yo sé De Jesús Llena hoy Mi lámpara Señor Con aceite De tu Espíritu Para poder Proclamarte Y testigos Seres De Jesús Llena hoy Señor Quiero más De tu aceite Fresco Tú me das Tú me das De tu poder Verlo caer Anhelo yo Hasta que el mundo Te haga a ti Su Señor Quiero más De tu aceite Fresco Tú me das Tú me das De tu poder Verlo caer Anhelo yo Hasta que el mundo Te haga a ti Su Señor Llena hoy Mi lámpara Señor Con aceite De tu Espíritu Para poder Proclamarte Y testigos Seres De Jesús Llena hoy Mi lámpara Señor Con aceite De tu Espíritu Aquí está la presencia De Dios Ya llegó Yo lo puedo sentir A veces no siento Nada Hoy si estoy sintiendo Aún está Aunque no sienta Nada Pero hoy lo estoy sintiendo En todo mi ser Levanta tus manos Padre Derrama la unción Sobre la iglesia Toca Señor Tu pueblo Toca las naciones Toca las naciones Señor Trae fuego Trae fuego Del Espíritu Santo Sobre Europa Sobre Asia Sobre África Sobre Latinoamérica O Oceanía Dios Todo el globo Terráqueo Sea lleno De la gloria De Dios Oh Padre Despierta Tu iglesia Señor Hay un clamor Hay un gemir En tu iglesia Señor Llena hoy Mi lámpara Señor Con aceite De tu espíritu Vamos ¡Cluye! Para poder proclamarte Y testigo Sere de Jesús Llena hoy Mi lámpara Señor Con aceite De tu espíritu Para poder proclamarte Y testigo Sere de Jesús Llena hoy Mi lámpara Señor Con aceite De tu espíritu Para poder proclamarte Y testigo Sere de Jesús Clamamos a ti Señor Queremos unción Llena mi lámpara De aceite Señor Llena mi vasija Llena mi depósito Dile al Señor Que llene tu depósito Dile que llene Tu depósito Visiones Sueños Milagros Prodigios Padre Haz tu obra En las naciones Usa tus hijos Que están aquí Usa tu pueblo Señor Creemos en ti Aleluya Aleluya Última vez Con aceite De tu espíritu Para poder proclamarte Y testigo Sere de Jesús Llena hoy Mi lámpara Señor Con aceite De tu espíritu Para poder proclamarte Y testigo Sere de Jesús Tema Sere de Jesús Llénanos 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 Señor Llénanos de ti Yo quiero más de tu aceite Quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das de tu poder Verlo caer, anhelo yo hasta que el mundo te haga a ti su Señor Quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das de tu poder Verlo caer, anhelo yo hasta que el mundo te haga a ti su Señor Quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das de tu poder Verlo caer, anhelo yo hasta que el mundo te haga a ti su Señor Gracias por ver el video